Muy buenas a todos y que trae estáis bienvenidos a Prince of Persia, las arenas olvidadas, así lo dejamos aquí en el anterior episodio que conseguimos las espadas de los Jin y Racia se ha metido dentro de la espada. Es super poderosa, así que vamos a probarla el ya mismo. Uy, no había visto que estaba transparente eso. Ok. Vale, hop, vale, hop. Wow, super difícil pelea, ¿no? Wow, ¿de un golpe? ¿De un golpe? Qué barbaridad, ¿no? Es más, es que sirve hasta para... Con los escudos los... En vez de pegar la patada, directamente los matas. No sé cuánto quedará de juego, pero... Si esto es ya la última espada, me la anda muy pronto. Maravillosas conversaciones. Pues, no sé si lo dije al final del episodio, pero lo pensé mucho, mucho, esto lo he pensado todo el rato. Digo, parece esto el Zelda, el Sky Sword. Si es que no tengo que usar nada. No tengo que usar nada, ni los poderes, ni nada. Ok, a ver. Ok. Uno menos. Que fuerte, tío. Y los doy el escudo aguantando golpes porque... Porque tienen el escudo y no les doy directamente. ¿Qué me pongo? Me voy a poner de fuego, mismamente. Y ya, pues, estos tres... Bueno, me los iré poniendo y seguramente pueda poner una mejora en poder de tiempo. Aumenta la cantidad de tiempo que puedes deshacer usando el poder del tiempo. Salud doble. Ah, vale. ¿Y esto qué es? Energía doble. Mejora el poder de corriente. Aumenta el tiempo que puedes congelar el agua. Mejora la cantidad. Aumenta el tiempo que puedes deshacer usando el poder del tiempo. Pero, ¿deshacer el qué? Si quiero aplicarlo. Uy. ¿Deshacer el qué exactamente? Ok. Pelea, ¿no? Correcto. Bueno, pues, tengo muchas ganas. Me están dando todas las ganazas de jugar otra vez al primero de todos. Total, como me pasé hace relativamente poco los otros. Uy, los otros. El alma del guerrero y... Y las dos coronas. Pues, me están dando muchas ganas de volver a rejugar el primero. Y como el primero lo rejugué... Lo rejugué, el primero me lo pasa en el canal y demás. Pero se ve bastante... Ver, no. Sí, se ve y se escucha bastante, bastante mal. Así que podrían volver a rejugarlo. Diego, ¿no? Sí. No. Mierda. Buah, la música mola, ¿eh? La música mola un montón. No hay enemigos. Qué raro. Uh, música árabe. Pero esto es una canción famosa. ¿Por dónde voy? Ahora, en serio. ¿Por dónde voy? ¿Serta aquí? ¿Sí? Buah, quiero probar... Este tío, a ver. Buah, todo lo que le quito. Qué locura. Espérate, hay un invocador aquí. Joder. Me voy a poner el escudo porque son demasiado y no puedo esquivarlo todo. Uno menos. Pues vale. Claro, no tienes nada tan simple como una escalera. Claro que sí. Pero creo que no os gustó la última escalera que os ofrecí. Hostia, es verdad. Muy gracioso. Oh, se están llevando bien. Ok. Aquí, ¿no? ¡No! Vale, vale, vale. No sabía que la pared tampoco. No. Vale, hop. Pero me habéis saltado, tío. Bueno, vale. Lo que voy a hacer es... Ahí está. Maravilloso. ¡Ey! Súbete, porfa. Ahí, muy bien. ¡No! 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 Perfecto. Mola, mola como te dije, encadenar todos los movimientos y los golpes. Los golpes. Sí. Los movimientos y los poderes. Mola un montonazo. No me acordaba tan divertido. A ver. Lo repito. No me sigue pareciendo un Prince of Persia. ¿Para dónde ahora? ¡No! Me cago en... ¡Oh! Vale, pues sé que es para allá. ¿Qué? ¿Qué? Ah, claro. Que no lo he activado. Seré imbécil. Vale, estoy viendo ahí un... Un sarcófago de estos. Vale, muy bien. ¡Ale, Hop! Muy bien, es más que no te he dado la vuelta. ¡Uy! ¿Llegó? Sí, coño. Estamos en vuestro palacio. ¿Estás bien? Desde luego. Si está en mi poder, te prometo que volverás a casa. Vente a su lado. No me prometan mucho. Uy, coño. No he visto esa. El palacio. Ok, hemos vuelto. Hemos vuelto de las profundidades de los territorios Jhin. Vaya copia, God of War, ¿eh? Cuando tienes que volver de... Del infierno. Me voy a poner el escudo, por si acaso. Mira, mejora. ¡Hala! Otra mejora lista. Vale. Hostia, pero está durando la... Adoro un montón la armadura, ¿eh? Merece un montonazo la pena ponerte los cuatro primeros puntos de la armadura. Para aguantar las primeras peleas. Ya en este punto no te interesa. Así que yo creo que con dos puntitos de... Te pones primero a todo lo... La vida y los... Las ranuras de poder. Vale, un momentito. No me dan experiencia. Esto quiere decir... Si no me dan experiencia. Es que estoy aquí generando monstruos como un mongolo. ¿What? ¿Por aquí a lo mejor? No. Creo que esa puerta debería estar cerrada. Ah, mira, lo pillo. Digo, pero ¿cómo llego? Con un pedazo de poder que tengo. Ahora sí. ¿What the fuck? Bueno, espérate. ¡Viento! Una menos. Ahora sí. Esta gente sí me da la experiencia. Y es lo que he dicho. Esa puerta debería estar cerrada, creo yo. ¡Uy! Siempre doy a la A para subirme. Me encanta como voy caminando y arrasando. Como si no fuese la cosa conmigo, ¿sabes? O en plan, quitar que estorbáis. ¿Habéis visto el vídeo este que es muy viral? Que es una parodia, obviamente. Una parodia. Un vídeo de estos de gracia. En la que le tira del pelo un niño a la hija de uno y el tío empieza a pasarse camino hacia el niño. Pegándole guantazo a todo el mundo, al padre, a la madre, a toda la familia, a los amigos. Viene la policía y también les pega. Tantos guerreros como granos de arena hay en el desierto. Eso dijo vuestro hermano. Solo que él esperaba que lucharan para... Claro. Que subí, desgraciado. Ok. Me va a tumbar, ¿verdad? Me va a tumbar. Me va a caer. Me va a tirar. Que no sé hablar. Ahí. No esperaba menos. Vamos primero por el gordo. Wow. Vamos a ver. Me las haga chetas, ¿eh? Y listo. Ok. Por aquí, ¿no? Por aquí. Sí, por aquí. Uy. Ahora. Alejo. Alejo. Sube. Estupendo. Ni aposta. Buah. Me da mala espina. Ah, vale. O puede haberlo hecho. Y puede haber vuelto en el tiempo para no tener que hacer otra vez todo el recorrido. Pero bueno. Vale. 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 No son nada peligrosas. Complicadas las peleas, ¿eh? Pero nada, nada. Joder. Venga, uno menos. Uy. Este. Hostia, vaya lecho malado. Eh, tengo un puntito de mejora. Sí, quiero este. Aplicar. Muy bien. Mi pregunta es, ¿por qué no he conseguido esto? Si tengo toda esta rama. Me, no sé. Muy distinto a como lo recordaba. Ni siquiera reconoce estas estancias. Me alegro de que disfrutes las vistas. Ayuda a olvidar que te están usando para sajar monstruosidades. Pues es verdad. No sé por dónde ir. Eh, pero aquí mismo. Vale, tengo que ir por los dos. Uy, ¿se eres imbécil? Podrían poner una palanquita mejor que esta rotatoria. No sé por qué. Fuck. Siempre se me olvida que puedo saltar y volver a trepar por la pared. Es que claro, en los otros tres no puedes hacer eso. En los otros tres no puedes saltar una pared y correr por encima de ella. En los otros tres es, o corres, o saltas y saltas. Pero no, uy. No, 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 quiero cancelarla. Si quiero que quiero omitir, no, no. ¿Queréis que elevaros si queréis encontrar a Ratash? ¿O seguiréis luchando contra ese ejército sin propósito alguno? ¿Esa torre es buena altura? Eso espero. Pues vamos para allá. Le he dado el círculo y lo que quería rodar para conseguir esto. Yo voy de 18 minutos. Pues no creo que mejor estoy en la recta final del juego ya. Así como el que no quiere la cosa. Muy tranquilito todo ahora. Ah, trampas. Me ha costado, ¿eh? Vale, ¿dónde estamos? La última escalada. Me he pasado ya el juego, tío. A ver, yo cuando... ¿Qué es la torre que vimos? La coronación quedará sobre la tormenta. No sé qué sucederá cuando salgamos. Pero creo que nos esperan. Vale. Os resultará más fácil si pensáis en él como Ratash. Eso es cuanto queda ya de él. Trataré de recordarlo. Qué barbaridad, tío. Bueno, recuerdo que me lo pasé en una tarde, realmente. Lo cogí con muchísimas ganas. Porque, claro, el familiar primero, las arenas del tiempo de mis videojuegos favoritos. Y recuerdo yo que lo cogí con muchas ganas, este. Y me pasé ya los anteriores. Tanto el Warrior como las arenas. Las arenas, las dos coronas. Recuerdo que cogí este videojuego con muchísimas, muchísimas ganas. Y cuando me lo pasé, me sabió a... A poco. Por no decir a nada. Vale, vamos para arriba. Aquí tenemos que encadenar casi todos los movimientos que conocemos. Ok. Vale, primero saltamos. ¡Cruzamos! Ha sido un pelín complicado eso. Vale. ¡No! Ahora. Joder. ¡Qué trabajito! Y sí, recuerdo que esta fase me costó un poquito más. Vale. Pues entonces, la teoría sería... Salto. ¡No! La teoría es salto, edifico... ¡No! ¡No! Vale. Vale. Voy a arruinar entero. Voy a bajar. Voy a bajar. Ahí. Bueno, en verdad llego, ¿no? Vale. Vale. Gírate. ¡No! Claro, imbécil. Vale. Para allá, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, qué bien! ¡Qué alivio! A ver si conseguimos un par de... ...de orbes. Solo uno. ¡Buf! ¡Ay, como el agua! ¿Por qué, tío? Joder, qué maravilla. ¡Hostia! Ha de evolucionado. Que se ha puesto enorme. Pues no vea, ¿no? Vive en el desierto. Madre mía, qué violento, ¿no? Nada, pero hubiese molado que a medida que vas avanzando en el juego... ...pues... ...los movimientos se vuelve más violentos del príncipe. Porque así son los movimientos del Warrior Within. ¡Uy! No me dan... ...ni uno. Ni uno me da... ...me da orbes. Bueno, de orbes de... ...de experiencia. ¡Oh! Joder, me ha hecho. Es que no quiero gastar... ...aunque me puede ser rentable, la verdad. Ahora que lo pienso. Venga, que estoy llegando. ¡Ay! Vale, he llegado. Y creo que ahora había otra segunda fase de escalada, ¿no? Madre mía, todo lo que me queda. Ok. ¿Ve cómo ahora tengo que combinar... ...todos los poderes? Bueno, pues hacer esto. ¡Eh! ¡No llego! Sube. ¿Me puedo escalar por aquí o qué? Ah, vale. Así. ¡Ay! Muy bien. ¡Uy, uy! ¡No, no, no, no! ¿A mi 10? No. ¿En serio? ¿Tú crees? Vale, saltando. Vale, saltando. Va, no, 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 no. He saltado bien, he saltado bien. Ok. Ya yo, por lo que puedo suponer es... ...que... ...tengo que saltar. ¡No! 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 Por los pelos, ¿eh? Me ha salido por los pelos. Vale, he llegado a la cima. Bueno, pues puede que me pase el juego ahora, ¿eh? Si va a durar 40 minutos, ¿por qué dure 40 minutos? Sin ningún problema. No sé que lo mate en dos minutos. La espada esta creo que es un guiño a la espada del agua del segundo juego. El hecho de escalar la torre esta para ser el final del juego, creo que también es un guiño al primero. Y el combate ahora contra un bicho dorado gigante, creo que es un guiño al tercero. Puede ser. No sé. Pero es la sensación que me da a mí. Un bicho dorado súper poderoso. ¡No! Ok. Pues empecemos la pelea final. Ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí me dan experiencia. Supongo que si te pasas el juego en difícil... Porque había dificultades, ¿no? Es que no lo recuerdo. Claro, cuando atacó otra vez el tío este, ¿no? Muy bien. Por aquí. Ah, esta secuencia tampoco. Solo tengo pulsado dos botones. Sin apuntar ni nada y llego. Ok. Ok. Aquí. Muy bien. 200. Ya mismo voy a subir de nivel. Pero es lo que digo, ¿no? Es que no... No podría conseguir todas las... Las puntuaciones estas. O todos los puntos que me hacen falta para... Para tener todos los... Los poderes al máximo de nivel. He caído antes que cargara el mapa. Otra vez. Este juego es maravilloso. Muy bien. Aquí. Es que voy a dar círculo. Pensando que iba a ser otro pájaro. Vale. Ah, ¿solo tengo que saltar o qué? Yo voy a círculo igualmente. Ok. Ya está. O sea, está absorbiendo la arena. Y... Y... Y eso... ¿Habéis escuchado lo mismo que yo? Sí, ¿no? O sea, yo no estoy loco ni estoy enfermo. Lo había escuchado, ¿no? ¿Qué? O sea, me quedo tospilladísimo. Digo yo, pero... ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha abierto? Continuemos. Eh... Me pongo... Este. ¿Mismo? No sé. Cualquiera me viene bien. ¿Veis el sello de su pecho? Sí. Ahí debéis apuntar. Vale. ¿No podías elegir algo más fácil de alcanzar? Vale. Y apuntar como que le lanzo. Golpea el medallón. Ok. Primera fase, ¿no? Mira, yo como giro eso ahora mismo. ¡Uh! ¿Ya? Uh... Vale, vale, vale. Venga. Me voy a usar estos poderes mismamente. Ahora me ataca físicamente, supongo. Hostia, doble. Eso no me lo esperaba. Vale. Vale, segunda fase. O la misma, pero repitiendo y ya está. Oh, que buena. Pero le he dado. ¿Qué habla esta? Ah, están hablando los dos. Uno menos, otro menos. Vale, no le he dado tiempo a cargarlo. Un poquito más. Y última fase. Venga, ataca con todo. Ea, uno menos. Me mató antes que apareciera. Insultos y mentiras. Insultos y mentiras. Venga, anda. Venga, anda. Otro por aquí. Va a pegar fuerte. A lo mejor ahora, ¿no? No me digas eso, tío. No me digas eso, tío. En serio. Me parece muy fuerte que no pueda, o sea, que no puedo robinar el tiempo. No me digas eso, tío. Pues vale. Estupendo. No sé. ¿Qué quiere que diga? Aplicar. ¿Lo tenías hecho? Vale, pues solamente puedo usar los poderes estos. Bueno, amigo. Pues ya lo sé. Si no puedo usar los, pues usaré este y ya está. De hecho, no lo sabía. Venga, que ya vas a pasar la primera de esta. La primera fase. Primera fase completada. Ahora viene la de las dos manos. Solo que dar vueltas así. Ahora invoca o ataca. Vale. Venga, vámonos. Que hay cosas que hacer, hombre. Hay que comer. Hay que... Hay que seguir viviendo. Jugando otros videojuegos. Que merezcan más la pena. Venga, ya, hombre. Pues eso. Es muy sencillito en general el videojuego. No requiere ninguna habilidad. Ni capacidad. Mira, y encima esto ya me lo sé de memoria. Ya con esto me he ahorrado... Bastante. Ahora es cuando dice lo de la mentira, ¿no? Venga, hombre. Circulando, compañero. Venga. Venga, que no tengo todo el día. Ahora, ¿no? Ok, muy bien. Una... Dos... Golpe fuerte o... Vale, este. Pues en teoría está, ¿no? Vale, le ha quedado un hit. Oh, vale. Quit time o ya animación? Cinemática que diga. Pues creo que ya. Eh, Malik. Malik. Están volviendo a la vida los soldados. Todos supongo que lo de... Los aliados y el enemigo incluso. Sentía que se apoderaba de mi cuerpo. Y no pude detenerlo. Era un prisionero. La Palmar, no creo, ¿no? Lo siento, yo no... Soy yo quien debe sentirlo. No te escuché. Aunque tenías razón. Nos has salvado. Bésame, pelotudo. Traeré ayuda. Porque él es moreno y el otro es castaño. Es muy tarde para mí. Pero di a nuestro padre que he dicho. Que tú serás tan grande como el mismísimo Salomón. Y... Más... Hostia, la Palma, tío. Oye, eso lo advirtió la razia. La rancia se lo dijo. Y la espada. Hostia, ¿ya está? ¿Esto es el final? No, recuerda, sí. No sé. Me parece un poco... La arena desapareció como si la tormenta nunca hubiera existido. Aunque dejó su marca en la piedra en ruinas de los muros. Encontré la espada donde había caído del cuerpo de Ratash. El metal estaba frío. Pronuncié el nombre de Razia. Mas no obtuve respuesta. ¿Qué hiciste con la espada? Devolví la espada a la ciudad subterránea. Parecía apropiado que Razia reposara en el lugar que fue su hogar. Y... Yo no era capaz de conservar aquella hoja. Tras dejar la ciudad en manos de los consejeros de Malik, comienzo la más difícil tarea. Regresar a Babilonia para contar a nuestro padre lo que... El rey Sharamang. Y ya está. Modo de desafío. Tengo una pinta, la verdad. Pero no me voy a poner a hacer modos de desafío ni historias de estas. Bueno, luego en los extras podemos jugar como Ezcio Auditore. Ezcio, ¿veis? Con un código de bloqueo, comprándolo en la tienda de Uplay. Creo que me gusta 25 monedas. Y con los logros que he obtenido de Uplay, los puedo comprar de sobra. Pero no quiero. En fin, esto es todo Prince of Persia. Las arenas olvidadas. El videojuego que os dije en sub... Bueno, en el primer episodio os lo dije. No debería existir para nada. Muy divertido en el sentido de... Como juegan con las mecánicas y como juegan con... Con los elementos naturales y demás. Muy divertido, no lo niego. Pero aburrido en el sentido de... La historia es bastante meh. Podría haber sido mucho más currada. No tienes cariño por ningún personaje. O sea, Malik que es tu hermano. Y vale, oh vale, es el hermano del príncipe. Al minuto 3 ya se ha convertido en el malo. Y en el minuto 4 está muerto. Pues... No te da tiempo a encariñarte. Ni con Rassia ni nada. Por ejemplo, no es lo mismo. Es que... Es imposible encariñarte con ningún personaje de aquí. Por ejemplo, si comparamos... Nada más que con Keilina o con Pharah. De los otros videojuegos. Pharah. Se pega todo el videojuego al lado tuya. Y ves como empiezan los dos a tener una relación. Como los dos... Sienten algo el uno por el otro. Como... Como tienen que afrontar todo un ejército. Y salvar el mundo prácticamente. O todo Persia. Tienen que salvarlo simplemente con sus manos. Con un medallón y una daga del tiempo. O una daga, mejor dicho. Y luego en el segundo. O sea, en el tercero. Keilina. Como... Como luchas contra tu destino. Luego como luchas para intentar no matarla. Y que... Poder salvar... Poder salvaros los dos. Y luego en Babilonia. Al final descubres que... El destino es el destino. Y al final ya muere. Y tú todo lo que has hecho es para nada. Todo lo que tú has hecho en el primer... En el segundo videojuego. Ha sido para nada. Al igual que todo lo que tú has hecho en el primer videojuego. Al final es para nada. Porque muere Pharah y lo olvida todo. Y luego Keilina muere en el tercero. Entonces lo olvida. O sea, no es para nada. En fin. Aquí no puedes encariñarte con ninguno. Y luego las mecánicas eso. Son muy divertidas. Pero el juego me parece muy... Me... Te lo pasas en una tarde. Es que me acuerdo que me lo pasé en una tarde. Pero bueno. ¿Qué se va a hacer? Podría haber hecho un buen Prince of Persia. Podría haber hecho un... Un buen juego en el que hubiese durado sus ocho horitas. En el que ves cómo evoluciona durante el paso de los años el príncipe. O cómo te hay que viajar de una ciudad a otra. Y cómo aprendes a pelear mejor. A controlar las dos espadas. El medallón. Que enseña el medallón. Porque aquí no muestra ni el medallón del tiempo. Que es el que le da Pharah cuando le quita la espada y la daga en el primer juego. Y luego cuando le devuelve la daga a él ya en el pasado. Antes de que todo ocurriera. El conservar el medallón. Y luego se lo lleva en la isla del tiempo. Que empieza a tener poderes por viajar en el tiempo y todo el rollo. No muestran aquí para nada el medallón. Y la única referencia que dicen a otra cosa. Es que con la suerte que tengo siempre están las trampas activadas. Cuando solamente has vivido una aventura. Y luego. La otra referencia. Este sitio me recuerda. Me resulta familiar. Que es el tema este de las aguas. Donde vive Racia. Y una referencia a Zad. Diciendo esto me recuerda a Zad. Punto. No hay más vínculo ni conexión con los otros Príncios Persia. Una lástima. La verdad. Pero Ubisoft tuvo que exprimir el pañuelo demasiado. Tanto que lo quiso exprimir. Que en vez de volver a humedecerlo y exprimirlo. Lo exprimió ya seco. Pero bueno. Príncios Persia. Las arenas olvidadas. Un juego para olvidar. Ese es el resumen. Hasta el siguiente vídeo.